Cera es un personaje constante en la serie Pecado original, y su papel gira en torno a trabajar para Hassan Ali vendiendo membresías de los servicios que ofrece la empresa. Su presencia se establece como una figura recurrente a lo largo de la trama, brindando un elemento consistente en el entorno empresarial de la serie. La última vez que vemos a Cera es en el emocionante desenlace de la cuarta temporada, donde su participación puede haber sido crucial para el desarrollo de ciertos eventos o revelaciones en la trama. Su presencia en este momento culminante puede haber agregado capas adicionales de tensión y complejidad a la narrativa, dejando a los espectadores con un sabor intrigante de lo que está por venir en la siguiente temporada. Sin embargo, al comenzar la quinta temporada y en los episodios subsiguientes, la ausencia de Cera se hace notable. Su falta de aparición o mención en la trama puede interpretarse de diversas maneras. Por ejemplo, su personaje podría haber sido temporalmente relegado a un segundo plano, mientras otros aspectos de la historia recibían mayor atención. O tal vez, los escritores decidieron enfocarse en nuevas líneas argumentales y personajes, dejando a Cera en un estado de limbo en términos de su participación en la historia. Independientemente de la razón detrás de su ausencia, la falta de menciones o explicaciones sobre el paradero de Cera puede dejar a los espectadores con preguntas sin respuesta y con la esperanza de que su personaje pueda regresar en algún momento para contribuir nuevamente a la rica tela de la trama de Pecado Original. Definitivamente, esa es una manera poderosa de interpretar la desaparición de Cera de la serie Pecado Original. Al ser el último personaje de la dinastía Argun, y haber desempeñado un papel constante en la trama hasta ese momento, su salida marca el fin de una era en la historia empresarial que la serie ha estado explorando. Si tanto te gusta, si trabajas tan duro, ¿por qué estás aquí? ¿Deberías ir a trabajar? Iba a ir, realmente quería, pero Gildiz me llamó, me pidió que viniera para tomarnos un café y dije que sí. La idea de que Cera podría convertirse en una leyenda dentro del universo de la serie, siendo el último representante de una línea familiar que ha estado presente a lo largo de la trama, agrega un elemento de nostalgia y reverencia a su personaje. Su partida podría interpretarse como un símbolo de cambio y evolución en el mundo empresarial que la serie presenta, dejando a los espectadores reflexionando sobre su legado y preguntándose sobre su destino futuro. La posibilidad de que Cera encuentre trabajo en otra empresa o decida rehacer su vida en otro lugar ofrece un cierre satisfactorio a su arco argumental. Esto sugiere que, aunque su tiempo en la empresa de Hassan Ali ha llegado a su fin, su historia no ha terminado y que aún tiene muchas oportunidades por delante para crecer y prosperar en nuevos caminos. Al dejar su lugar de trabajo anterior, Cera tiene la oportunidad de explorar nuevas oportunidades, enfrentar nuevos desafíos y descubrir nuevas pasiones en su vida. Su partida marca el comienzo de un nuevo capítulo en su historia personal, uno lleno de posibilidades y promesas de un futuro brillante y emocionante. Entiendo, entonces la última vez que vemos a Cera en la serie Pecado original, ella se convierte en cómplice del plan de Yildiz para engañar a Hassan Ali, y reunirse con ella para tomar café en la mansión de Hassan Ali. Esta colaboración sugiere un giro inesperado en el personaje de Cera, mostrando una faceta de su personalidad que no habíamos visto antes. Su participación en este plan demuestra su lealtad hacia Yildiz, y su disposición para ayudar en la ejecución de sus estrategias, incluso si esto implica engañar al propio Hassan Ali. La ausencia de detalles sobre el destino posterior de Cera deja espacio para la especulación y la interpretación abierta por parte de los espectadores. Podemos imaginar que después de este evento crucial, Cera podría haber tomado diferentes caminos en su vida. Por ejemplo, podría haber decidido dejar su trabajo en la empresa de Hassan Ali y buscar nuevas oportunidades en otro lugar. También es posible que haya continuado trabajando en la empresa, pero en un papel diferente o con una perspectiva renovada sobre su carrera y sus objetivos. La ambigüedad sobre el destino de Cera después de su participación en el plan de Yildiz para engañar a Hassan Ali agrega un toque de misterio y anticipación al final de la cuarta temporada. Los espectadores quedan con la pregunta de qué le depara el futuro a este personaje intrigante, y cómo su participación en los eventos finales de la temporada impactará en la trama en la próxima entrega. Esta incertidumbre deja espacio para la imaginación y la especulación, lo que contribuye a mantener el interés y la emoción de los espectadores mientras esperan ansiosamente el inicio de la quinta temporada. Es posible que después de los eventos finales en los que Cera se involucra en el plan de Yildiz para engañar a Hassan Ali, decida tomar un nuevo rumbo en su vida. Dado su pasado como cantante en un bar junto a Sahika antes de trabajar para Hassan Ali, es plausible que Cera decida retomar su pasión por la música y regrese a su carrera como cantante. Esta posibilidad ofrece una narrativa intrigante, y una oportunidad para que el personaje de Cera experimente un crecimiento personal y profesional significativo. Retomar su carrera como cantante podría permitirle explorar nuevas oportunidades, encontrar un sentido de realización personal y reconectar con su verdadera pasión. Aunque la serie no aborde directamente el destino de Cera después de su participación en el plan de Yildiz, esta sugerencia de que podría volver a dedicarse a la música ofrece un cierre satisfactorio para su personaje y una visión optimista de su futuro. Además, esto deja espacio para la imaginación y la especulación por parte de los espectadores, lo que enriquece la experiencia de la serie al permitir que cada uno imagine el destino final de los personajes según su propia interpretación. Es muy posible que, después de su experiencia tumultuosa en la mansión de su padre Alit, y su posterior participación en las intrigas de la empresa de Hassan Ali, Cera busque una vida más tranquila y estable. La agitación y el drama que rodearon su vida en esos entornos podrían haberla llevado a anhelar la paz, y la estabilidad que tal vez no pudo encontrar anteriormente. Retomar su carrera como cantante y enfocarse en su pasión por la música podría proporcionarle la tranquilidad y la satisfacción que tanto desea. Alejarse del mundo de la intriga empresarial y las complicaciones familiares le permitiría encontrar un espacio propio donde pueda expresarse y desarrollarse plenamente. Además, apartarse de las influencias tóxicas de su padre y de Hassan Ali podría permitirle reconectar consigo misma y establecer relaciones más saludables en su vida. Tal vez encuentre un nuevo círculo de amigos y colegas que la apoyen y la inspiren en su búsqueda de una vida más plena y auténtica. La situación financiera de Cera y su pérdida de la herencia, y la mansión que heredó de su padre Ali te añaden un elemento adicional de desafío a su situación. Esta pérdida de estabilidad económica y social podría haberla dejado en una posición vulnerable y solitaria, alejada de las comodidades y el estatus que había conocido previamente. La separación de Gildis y la falta de mención posterior de Cera en la serie dejan a los espectadores con muchas preguntas sobre su destino y su bienestar. Su repentino desvanecimiento de la narrativa podría interpretarse como una indicación de que se encuentra en una fase de transición en su vida, donde está tratando de encontrar su camino y reconstruir su vida desde cero. Es posible que Cera se vea obligada a enfrentar la realidad de su nueva situación, y a buscar formas creativas de adaptarse a ella. Esta podría ser una oportunidad para que demuestre su fuerza y resiliencia, y para que se embarque en un viaje de autodescubrimiento y superación personal. Aunque la serie no nos proporciona una conclusión definitiva sobre el destino de Cera, su falta de presencia posterior deja espacio para que los espectadores reflexionen sobre su posible futuro y el camino que podría tomar. Esta ambigüedad agrega profundidad a su personaje, y permite que cada espectador imagine su propio final para ella, lo que enriquece la experiencia general de la serie.